¿Dejarías de comer leche y carne proveniente de animales y la consumirías cultivada en laboratorios o hecha a base de plantas? Déjame decirte que existe una tendencia mundial muy fuerte a dejar de consumir carne y leche proveniente de animales. Y este gran movimiento tiene como base los siguientes puntos. Número 1. Los animales tienen el mismo derecho a la vida que los humanos, por lo tanto, matarlos para comer su carne definitivamente está mal. 2. El cultivo de ganado erosiona las tierras y sus excrementos contribuyen a aumentar el nivel de CO2 en la atmósfera. Cabe resaltar que toda esta información es una teoría, pero una teoría que va ganando fuerza. 3. Mejora la salud humana por no contener transgénicos, entre otras cosas. 4. Cuidar los recursos naturales existentes a nivel global. Estas ideas tienen el apoyo del Foro Económico Mundial en Davos, por lo tanto, se ha realizado mucha publicidad y documentales, como por ejemplo, El fin de la carne, The End of Meat, producido por el cineasta Mark Fiercelle, el cual está apoyado por el Foro Económico Mundial por contribuir a disminuir la contaminación ambiental y sus supuestos efectos en la atmósfera. En este documental Fiercelle muestra cómo el ganado producido en masa consume muchos antibióticos para permanecer saludable y también muchas hormonas para aumentar el tamaño de su carne. Y cuando los humanos consumen estas carnes, contraen diversas enfermedades. Y aquí surge la gran pregunta. Para cuidar a los animales, al planeta y nuestra salud, ¿debemos dejar de consumir carne y leche proveniente de animales? El primer problema para nuestra salud sería que la vitamina B12, el hierro hemínico y el zinc son muy particulares de la carne animal. Por lo tanto, han surgido gran cantidad de laboratorios en el mundo que crean carne con estos mismos atributos, B12, zinc y hierro hemínico, iguales que la carne proveniente de animales, pero cultivada en laboratorio. La carne cultivada en laboratorio se crea a través de una muestra de célula del tamaño de una semilla y se cultiva para que se convierta naturalmente en carne de res. ¿Te parece futurista? Con esa pequeña muestra de la célula del animal se pueden crear hasta 80,000 hamburguesas. Y la vaca puede vivir felizmente. Gran dilema moral, ¿verdad? Algunas de las compañías que utilizan el cultivo de carne son Mosa Meat, Memphis Meat, Aleph Farms, Blue Nalu, que genera incluso productos del mar con esta tecnología celular, entre muchas otras. También hay muchas otras compañías que crean carne y leche a través de plantas. Estas compañías ofrecen en sus productos mayores niveles de proteínas, sin colesterol, menos grasas saturadas, sin antibióticos ni hormonas, como Beyond Meat, Impossible Foods, Garden Protein International, Quom Foods, Morning Star Farms, entre otras, que producen, todas ellas, carne basada en plantas. También con la leche hay cada vez más compañías que producen este alimento a través de semillas, nueces, almendras o plantas con los mismos beneficios que las anteriores. Con todo esto que te he platicado, ¿qué piensas? ¿Le darías la oportunidad a la carne producida con células de animal o producida a través de plantas? Y lo mismo, para con la leche. ¿Crees que este sea el futuro? O más bien, ¿ya el presente? ¿Qué opinas? Déjame tus comentarios.